Este es el panorama de algunas de las vías de Duitama a Boyacá. Los conductores deben realizar todo tipo de maniobras para evitar al máximo los gigantescos huecos que predominan en varios puntos de la ciudad. Los conductores solo piden una rápida solución a la grave situación de las vías de la Perla de Boyacá. La verdad que eso es falta de gestión del señor alcalde, de su gabinete, pero es que veamos las calles por todos los lados, no hay una buena. Uno, dos, tres, cuatro, los huecos se vuelven incontables, juzguen ustedes mismos.